Música ¿Cómo andan magos ahí? De todo el mundo, espero que anden genial, como siempre bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena con la expansión recién salida, una lista de cartas para testear infinita, esta expansión trajo de todo ya se empiezan a ver algunas cartas que creo yo obviamente eran mejores que otras pero nosotros no tenemos apuro porque vamos a jugar con todas las cartas de la expansión o con casi todas como hacemos siempre, realmente tratamos de darle el espacio a todas las cartas para ver qué es lo que tienen para aportar y hoy es el turno de Magda Maestra Acaparadora, una de las cartas que muchos pidieron desde el primer día de que empezaron a salir los naipes nuevos, que querían que probáramos cuanto antes porque se sentía muy poderosa y eso vamos a averiguar hoy, cuán fuerte es entonces una 2 manados 2 legendaria, siempre que hacemos objetivo al oponente o alguna criatura algún permanente del oponente o alguna carta del cementerio del oponente, eso es cometer un crimen ponemos una ficha de tesoro y sacrificando 3 tesoros ponemos un dragón 4-4 vuela prisa, una locura parece a primera vista un naipes medio roto uno dice, pero tan fácil voy a generar dragones hay que ver si es tan simple pero lo que vamos a jugar hoy es un mazo Rakdos Sacrifice Artefactos con el Last Dance, el último baile del Shunke de los Oni que le falta un tiempito nomás para rotar del formato ha sido una carta súper importante en este tipo de decks pero en este caso acompañado de Magda Saqueador Generoso un motor de generación de tesoros en teoría realmente espectacular un bicho que puede generar una buena cantidad de daño y además darnos como un flujo constante de fichas de artefacto que a este mazo le va a venir bárbaro acompañado también de Extrusor de Legiones ilegible artefacto de coste 2, casi 2 daños a cualquier cosa y después puede generar fichas 3-3 que en algunos partidos realmente va a ser un motor de ventaja espectacular todo esto acompañado de cartas que ya conocemos que son muy pero muy buenas, obviamente sintetizador experimental en un mazo de curva muy baja y artefactos prácticamente obligatorio vamos a jugar miradas aniquiladoras y sobretensiones es importante jugar removal de este tipo para poder targetear las cosas del rival lo máximo posible para poder disparar las Magdas van a notar que además de la Sibarita y el cosechador decidir con 4 bandidos avariciosos porque obviamente va muy bien con lo que el deck quiere hacer no solamente porque jugamos cosas como mirada aniquiladora o tenemos un par de Omnixilis para mejorar un poco el partido en contra de control sino porque obviamente también pone fichas de tesoro y esta criatura nos da la chance de tener la curva de poder poner un dragón en el tercer turno del partido que creo que este tipo de decks es importante que tengan salidas perfectas me parece que más allá del power level que las cartas puedan traer a la mesa y hoy en día estamos jugando un estándar con un power level creo yo demasiado alto para la media realmente un tanto incómodo de lo poderoso que es el formato pero que los decks tengan salidas óptimas me parece que es importante este mazo puede hacer turno 1 bandido, turno 2 saqueador en el turno 3 generamos un tesoro con el saqueador jugamos Magda y jugamos un removal sacrificando el bandido ponemos 2 tesoros más y ponemos una 4-4 huela pegando en el tercer turno con Magda directamente que sería una salida óptima entre otras sin hablar que tenemos otras muy buenas salidas también entonces van a notar que la base de maná muy simple un par de fumarolas, incluso una copia de jardines me parece que también va muy bien y he decidido agregar dos Omnixilis no son muy sinérgicos con el deck pero realmente este mazo puede llegar a sufrir en contra de Asurius Control tal vez si cartas Temporary Lockdown entonces tener un drop 3 fuerte en ese partido me parece que está bueno y van a notar que hay dos poner final de festejo que tampoco son muy sinérgicos en el deck realmente no tienen nada que ver pero para tener un edge extra en contra de Boros Convoo que está por todos lados y este es un mazo que pone muchas fichas de sangre entonces en los partidos en los cuales realmente esto no sea muy útil simplemente lo ciclaremos por otra cosa altas expectativas para esta baraja a ver cómo nos va bien rápido antes de empezar si les gusta el contenido les pido like en el vídeo realmente es la mejor forma de llegar a más personas y los invito a que sigan el nuevo canal de streaming en Kik les voy a dejar el link en la descripción del vídeo nos estamos mudando de Twitch hacia Kik por un millón de motivos un millón de beneficios que tiene la otra plataforma así que no se queden sin seguir el nuevo canal les dejo el link en la descripción ahora sí, vamos el rival on the play puros bichos no tengo la tierra enderezada de primer turno tampoco no es una mala mano pero me parece que este deck tiene manos muchísimo mejores que esta no estoy seguro si es una de ellas pero me voy a quedar ahora el tema es que esta mano ¿qué hace? ¿esta mano quita el saqueador? probablemente necesito el bandido para poder jugar el Omnixeles bueno esta tierra puede significar que es un buen partido para Omnixeles y esta tierra significa que puedo jugar en curva también que no viene mal turno del bandido, turno del shunke turno 3 Omnixeles el shunke entra sin artefactos para poder sacrificar por el momento pero no está mal un saqueador tampoco está mal si el rival tiene un temporary lockdown dolería tendríamos que decidir si jugamos el Omnixeles pelado o no y acá me parece que tengo que darle un tesoro al oponente pensé que el diseño de esta carta realmente es muy interesante porque darle darle maná al oponente en algunos partidos es algo que no vamos a querer hacer tema que claro este bicho va acumulando daños y los artefactos nosotros podemos aprovecharlos muy pero muy bien jugando 4 Magdas podemos ir acumulando los tesoros para que eventualmente la Magda entre y ponga un dragón automáticamente la Magda entre y ponga un dragón automáticamente lo ponen está en Asurius Control esta carta claramente no la quiero en este partido el Omnixeles sí y en este matchup el Omnixeles solamente suma suma, suma y suma esto es lo interesante de jugar algunas balas de plata como bien dice bueno, llevé que de repente si cruzamos los buenos matchups de estas cartas así como encontrar encontrarse en contra de boros y jugar un par de estas eso pasa en los formatos en los cuales hay mazos como decirlo, muy lineales muy poderosos y que al mismo tiempo como que a veces pierden automáticamente en contra de en contra de una carta no digo que el opriente va a perder solo en contra de un Yxeles pero es posible la verdad ok, voy a jugar el segundo saqueador así como no es cierto que Boros con Bok pierda automáticamente en contra de esta carta pero a veces sí lo hace entonces una de las cosas lindas que tiene este deck en este emparejamiento es el hecho de que podemos hacer mucho daño directo incluso si el oponente se defiende bien al principio gana vidas tenemos muchas cosas que están haciendo daño y que molestan esta carta es muy fuerte en contra de esto también y hablar pero eso es cierto para muchos decks ok tierra entonces primero que nada sumar los Omnixeles otra vez sin que el oponente sepa qué vamos a hacer el hecho de que el oponente empiece a descartar en 12 vidas dice muchas cosas tenemos una cosa primero voy a atacar voy a atacar porque obviamente esto hace un daño por más que tenga menos uno de fuerza por el artefacto que tiene el oponente acto seguido vamos a jugar extrusor no voy a poder leer bien esta carta nunca de legiones voy a hacer dos daños al oponente voy a bajar la tierra enderizada y voy a pasar el objetivo es poner una ficha 3-3 final del turno sacrificando el tesoro ok bueno el oponente encuentra la forma de controlar un poco pero por qué me saca el Omnixeles real por qué no me quita la ficha para que no pueda volver a jugarla la verdad que no solamente eso sino que el oponente dejó que usemos este Planejus por el turno que es una mala idea también entonces el rival tiene que sacrificar el tesoro para algo no lo tiene que dejar ahí para que no le hagamos daño para algo o para lo que fuera no lo tiene que sacar bueno no es un matchup fácil para el rival definitivamente y Magda no apareció pero buen primer partido on the play nos quedamos no tenemos jugada de primer turno pero tengo un remugual por si el oponente sale muy apurado y del hecho el oponente sale muy apurado y saben qué jugada poco ortodoxa pero siendo que me voy a tapear los próximos turnos voy a matar al inspector novato para intentar cortarle un poco la curva al rival y si vamos a ganar este partido va a ser gracias a los dragones de Magda wow el oponente no está jugando boros con Bouka entonces en serio o sea por qué juega wow ok cuántos daños esto hace daño igual a la cantidad de artefactos que controla el oponente tiene 4 artefactos en el segundo turno y saben quién va a caer acá un segundo claramente es que dios esto es desagradable Magda crea un dragón 4-4 huele a prisa para mí por favor que ni siquiera va a llegar a pegar pobre pobre oponente sale a jugar boros artefactos y le juegan doble saqueador generoso ya está desinstalando el arena en este momento muy buena mano inicial con todas cartas clásicas ninguna de las cartas nuevas pero igualmente la aceptamos si varita cosechador con el yunque que finalmente aparece sintetizador para robar cartas incluso tenemos un removal y estamos oh qué es esto cascadas bosques pino vamos a salir con cosechador obviamente que es lo que pega más el próximo turno estaría bueno robar la tierra dentro de lo posible oh wow band ramp band ramp está jugando el oponente ajá bueno por el momento voy a tratar de maximizar el glock no voy a poner todas las criaturas que pueden atacar voy a poner una ficha con el yunque ahora va a ganar tres vidas hacia el rival se va a ir a 17 con el riesgo de que este turno no me juegue algún de popular alguna cosa así pero tengo que tratar de pisar el acelerador cerebro péterio bueno lo interesante lo interesante por lo menos es que sabemos que el oponente no juega temporary lockdown porque tiene muchos permanentes de coste 2 entonces no debería tener el encantamiento blanco entonces yo voy a realmente hacer all in a la mesa aquí y cuando digo all in voy a sacrificar ahora otra ficha de sangre para poner dos bichos más y tratar de hacer la mayor cantidad de daños a la vuelta no voy a ganar el partido el próximo turno todavía obviamente wow entonces es un band ramp que está jugando cerebro pétreo una carta un tanto peculiar para estar jugando la verdad no se me ocurre que sea muy buena idea Magda se hace presente nos faltan muchos tesoros para que Magda realmente valga la pena jugar aquí vamos a hacer una cosa vamos a empezar por romper quizá habría romper el tema es así no quiero comitear de más al campo tampoco siendo que creo que la única forma en la cual el oponente vuelve a la partida es limpiando la mesa pero tres y cinco y dos son siete y dos yunques son nueve hay alguna forma de hacerle los dos daños restantes al oponente este turno silai vamos a hacer una cosa voy a sacrificar esto con el yunque primero tierra tierra que voy a pasar a jugar obviamente bueno vamos holina holina sacrifica un artefacto o criatura voy a sacrificar una de las fichas que ya tengo en juego voy a dejar la ficha de sangre ahí dando vueltas voy a poner un tesoro y voy a pegar con todo esto va a dejar al oponente prácticamente muerto si se fijan obviamente puedo ganar el partido con los yunques no necesito atacar más entonces el oponente juega sunfall o alguna cosa de esas ganamos igualmente por eso creo que vale la pena hacer holina acá wow que raro no tengo ni idea que estaba pasando allá adelante pero estaba extraño lo que estaba haciendo el rival on the play con bandido yunque el extrusor de legiones sin fuente de negro enderezada no es tan grave esta mano no es necesario que juguemos el bandido en curva sin traer enderezada estaría mejor pero no es tan importante y esto debe ser el famoso Temur Tierras en contra de Temur Tierras tenemos que intentar apresurarnos este no es el mejor mazo tampoco para apresurarse no estamos jugando boros pero por lo menos poner Magda primero voy a atacar aquí rápidamente a ver si el rival decide bloquear con Shingeki o no será bueno que bloquee la verdad no bloquee me parece muy inteligente entonces acá tenemos un verdadero problema porque me encantaría matar este bicho pero no quiero sacrificar Magda no tengo dos fuentes de negro por ende no puedo hacer bandido mirada si el oponente bloqueaba le podía hacer dos daños pero lamentablemente voy a tener que pasar de ello y hacer saqueador de verdad que en este partido tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de daños posibles con los bichos primero que jugada tan curiosa el oponente decide bajar misa en lugar de activar Shigeki acá y le tengo que dar un tesoro al rival no me divierte para nada pero lo tengo que hacer una carta no espectacular para este partido pero un Naipi al fin entonces lamentablemente no encontré la tercera tierra tampoco esto significa que no puedo poner el tercer tesoro con Magda que estaría genial sacrificar el bandido avaricioso para poder poner un dragón pero no lo puedo hacer y el tema es que necesito realmente destruir esa anisa no puedo dejarle la anisa al oponente ahí dando vueltas voy a atacar veamos si el oponente quiere bloquear alguna de las criaturas no es posible que realmente no bloquee ninguna igualmente se entiende entonces ¿cómo jugamos aquí? opción número 1 extrusor más poner fin al festejo para matar la anisa opción 2 mirada aniquiladora sacrificando un artefacto para matar la anisa una jugada realmente muy pobre pero estoy obligado a matar la anisa no la puedo dejar viva ¿cuál es la opción 3? la opción 3 es sacrificar uno de los bichos que tenemos en el campo para matar la anisa que tampoco me parece una buena idea sinceramente y bueno hagamos lo que hay que hacer este partido está complicando mucho las cosas no tener dos fuentes de negro lamentablemente nos ha retrasado el clock un montón ni siquiera estoy seguro a ver no estamos mal si el oponente no me limpia el campo este turno y puedo pegar con un dragón el próximo turno para hacer una buena cantidad de daños que tiene pinta que es lo que voy a hacer no estamos tan mal tengo que matar este bicho ¿no? lo tengo que matar tierra por favor puede ser tierra necesito hacer tres daños acá dos y uno tal vez no fue lo correcto gastar esto siendo que no pude sacrificar el bandido haciéndolo entonces con esto ponemos los tres tesoros darle maná al oponente obviamente es brutal que lamentablemente el hecho de no encontrar la tierra significa que tengo que sacrificar un tesoro por maná para hacer dos daños y un daño no puedo dejar este bicho vivo ¿puedo o no puedo? ¿qué pasa si sacrifico los tres tesoros para poner el dragón? pego el oponente bloquea con Shingeki una de las criaturas y sacrifica para activar y dejo esta criatura en el campo el oponente va a ganar cuatro cinco cuarenta mil vidas y no hay chance que bloquee con el analista en el mundo no hay chance que bloquee con esto el oponente ¿verdad? todo significa que tengo que pasar otro turno sin poner dragón ¿qué va a ser? lo que hay que hacer es una lástima porque nos quedamos una mano de dos tierras nunca vino a la tercera tierra que hubiera servido muchísimo pero no puedo dejar que el oponente ponga tantas tierras en juego ¿verdad? el próximo turno tal vez lograremos poner un dragón y obviamente también pagando un precio por estar jugando cartas que son no diría cartas de Cyborg que no son buenas en todos los partidos y esto es cierto esta carta en este partido no hace nada pero de nuevo es el precio que se paga entonces el oponente se va a ir a 10 me imagino va a bloquear ¿no bloquea y activa el Shingeki? no entiendo nada no quiere perder los tesoros el oponente qué locura obviamente que el hecho de que el oponente deje los tesoros significa que el saqueador va haciendo más daño ¿verdad? entonces ahora si el rival puede activar el analista ¿cuántas tierras son? 3, 4, 5, 6 tierras y 4 vidas ¿por qué lo hace ahora? ¿por qué lo hace ahora? ¿por qué el oponente sacrifica ahora? sería curioso ¿no? no estamos muy lejos de ganar no estamos ganando lamentablemente pero ojo ahora entonces ahora sí voy a poder poner un dragón con Magda no robo la tierra es una cosa realmente tremenda tremenda de hecho estoy muy tentado a buscar el Landron con el sintetizador no es joda realmente no es joda pero es un error porque si no lo encuentro realmente tengo una jugada por el turno muy pero muy mala bueno vamos con Junke lo que hay Junke tesoro 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 ficha ataque con todo el equipo el oponente puede bloquear a Magda ahora sí la va a bloquear está muy bien paso entonces ahora asumo que el oponente va a ganar un trillón de vidas esta es una muy buena señal no entra Nisa aquí si entra Nisa pre combate desastre está nuestra ficha de dragón escorpión esa es una excelente señal el oponente no tiene el conjuro que hace daños a todos los bichos ya jugó dos copias de analista y por supuesto que si no encuentra lo que necesitas tú no se muere eso ni hablar lo dudo mucho el oponente debería tener 100% en la mano algo para hacer daño también es muy posible que no lleguemos a hacer 8 daños me refiero una copia de esto el oponente debería tener en la mano ya a esta altura tiene que descartar un drop 4 por supuesto no debería ser muy difícil pero tengo una instancia para responder acá no tengo que sacrificar nada todavía no tengo por qué ni siquiera sacrificar la ficha de dos de dos ups upsis y ahora y ahora me remate el dragón con algo o no a qué dolor qué dolor debe ser perder el partido así no me estoy riendo de nadie simplemente que digo qué doloroso porque pucha que el rival tuvo tiempo para estabilizar pero Magda termina ganando el partido es que terminó ganando Magda el dragón el dragón hizo 8 daños fue un muy buen game más allá de estar clavados en dos tierras pudimos usar mucho daño muy bueno sin drop 1 pero me parece que nos podemos quedar igual el problema de que si juego los acantilados primero no puedo jugar el cosechador en el segundo es una lástima porque realmente me gustaría hacerlo así que voy a salir con el risco no voy a dejar abierta la sobretensión pero no pagar un precio muy alto por eso la verdad es un precio medianamente alto y de hecho creo que voy a jugar el extrusor de legiones estamos en contra de lo que es probablemente Monoblack Skeletons Agro y este bicho ya se vuelve del cementerio gratis todo el día pero por el momento me parece que voy a hacer esto próximo turno puedo hacer extrusor sobretensión cerro una tierra que agregue color puedo hacer esto y ok me lo prende jugando dures al final poner esto en el campo realmente está bueno también eventualmente empezamos a escupir tres treces prácticamente gratuitos en este mazo en el sentido de que no me molesta tampoco incluso tengo que matar esto de nuevo simplemente para ir haciendo tiempo no me jode tanto la pregunta es qué hace el rival acá porque justo robamos el Omnixilis el Omnixilis en este partido probablemente no hace nada entonces me imagino que lo va a dejar posiblemente la sobretensión sea lo que me descarte wow ok bueno robé los acantilados así que voy a hacer cosechador y pasar con la sobretensión abierta el oponente ya sabe que la tengo algunas listas de monoblack agro pueden estar jugando el murciélago 2-4 que la gente le fascina el oponente juega campo de demolición así que intuyo que el rival no está jugando eso vamos a perder los jardines por el momento oh y el oponente no tiene más jugadas me gusta esto nada mal nada mal esto me permite empezar a atacar creo que voy a bajar la tierra por ahora y pasar ahora sí que obviamente no voy a matar este bicho por favor no me juegues una jegoldred bueno jegoldred significa que tengo que combinar estas dos cosas para sacármela de encima porque no quiero perder el cosechador todavía acabo de cometer un grave error la verdad tendría que haber sacrificado la ficha de sangre para bloquear la 2-2 y después usar esto y esto para matar la 4-5 pero la 2-2 no tenía por qué haber pegado yo quiero ponerla 3-3 igual la pausa fue porque terminé pensando que necesito la ficha de sangre para usar esto como remual eventualmente pero puedo sacrificar la ficha de sangre acá y tengo que sacrificar otro artefacto de todas maneras para la sobretención tendría que haber bloqueado esa ficha 2-2 eso fue un error estamos complicadísimos sobre todo porque es muy probable que el oponente tenga un follow-up estupendo acá algo así como otra y voy a bajar la tierra de todas maneras o una guisa que sería mucho peor pero haber dejado este bicho en el campo y tener dos vidas menos me puede llegar a costar el partido el hecho que el oponente haya bajado el campo de ruina también significa que por ahí no tiene más tierras en la mano por ahí no tenía en ese momento y bueno voy a intentar bloquear la verdad lo tendría que haber hecho el turno lo voy a intentar hacer ahora este bicho vuelve gratis lo sé pero dejar pegar acá no tiene mucha lógica si el oponente este turno me destruye las criaturas en lugar de bajar más bichos propios no es tan grave porque con esto en el campo tenemos muchos topdecks espectaculares incluso una cibarita cualquier cosa que ponga una fichita ahí dando vuelta a la mierda uy hablando de topdecks increíbles el mejor es probablemente Intu sacrificamos con el extrusor verdad y sacrificamos ahora hermano que pomelo infernal no es tan grave pero me emocioné mucho con esto por haber sido mucho mejor por haber sido peor también una carta en mano para el rival eso también el oponente lo puede hacer como instantáneo no es necesario que lo haga en su turno mucha gente por ahí olvida que estas cosas por más que sea una criatura esta criatura puede entrar del cementerio al juego como instantáneo qué anillo espectacular entonces digo tengo que sacrificar en mi propio turno ahora correcto sacrificar la propia ficha 3-3 para poner la ficha 1-1 y la 3-3 enderezada otra vez y pasar fíjense que bien que trabajan estas cartas juntos en algunos matchups ok Takenuma no le permite al oponente rejugar Sheldred este turno por lo menos encuentra tres bichos igualmente pero será que va a agarrar esas criaturas creo que no y el oponente puede haber perdido la partida tenemos muchos topdecks que ganan acá automáticamente vamos a bloquear solamente uno me parece mantener mis bichos en juego ojo oponente eso no funciona como estás pensando y el problema es que acá el trigger del minero va a ir a la pila con el oponente sin el mana negro para poder traerlo eso significa que el oponente acaba de desperdiciar bueno me va a romper una tierra pero no era la forma de usar esa carta esto alcanza no verdad pero estamos a nada igualmente cuatro entonces otra vez tengo que hacer esto en mi turno para poner otra tres tres voy a pasar llego para el oponente acá no va a ganar vidas no me la contesa sí qué mal educado pero y esto y esto le esto le salva la partida al rival entonces el oponente este turno no estamos ganando sacrifico un artefacto con el shunki ahora el oponente se va a tres enderezo pego el oponente bloquea bloquea tengo que sacrificar el artefacto que el oponente bloquea con el murciélago se va a dos y con esto a uno o sea no gano el partido por qué me pega con un minero no tengo ni idea tampoco por qué quiere que ese bicho esté en cementerio no entiendo no tengo que sacrificar nada verdad incluso el propio extrusor por ejemplo sacrifico el oponente se va a tres pego y el oponente bloquea bloquea esto va a pegar uno se va a ir a dos sacrifico esto se va a ir a uno gana una vida por el murciélago si no sacrifico entonces realmente no tengo que hacer nada y esto entonces va a pegarla entonces aquí el oponente se va a ir a tres dos uno al final si ganaba el partido pero no tenía forma de saberlo verdad realmente no tenía forma de saber que iba a robar esto igualmente creo que no es tan grave que el oponente juegue un turno más ah no esperen un segundo no si está bien pero básicamente el oponente acá me devuelve el poner fin pero gana una vida ¿no? entonces sigue quedando en una vida el oponente la diferencia está en que ahora yo tal vez juego esta carta me la saco de encima directamente para que no me la descarten luego va a ganar dos vidas el oponente pero o sea el partido no está terminado aún capaz no tuvo mucho sentido gastarla tampoco o sea puede ser que haya alguna cosa que el oponente pueda jugar que muera o alguna combinación de que el oponente bloquee y jugar esta carta también el tema es que ahora sí voy a usar los yunques black lotus jugando mono black mucho flyboard que puede haber robado acá ¿no? tenemos tres blockers o sea pasar daños para el oponente que grande jugando el poner fin al festejo como un campeón como un campeón mundial y el ataque de caliente viene ¿verdad? sí señor el ataque final de la calentura que me encanta y es que no estuvo fácil el partido para el oponente la verdad realmente no lo estuvo Magda llega tarde a la fiesta señorita ya terminó el baile hace rato está terminado el asunto acá sin drop sin drop 1 nuevamente pero me voy a quedar tengo que poner el fiesta festejo por las dudas si el oponente está jugando la tontona tengo buenos drop 2 en contra de gruel gruel si es gruel el buen gruel sería gruel pajarito estamos muy jodidos vamos a hacer una cosa voy a jugar cosechador por suerte estoy on the play voy a continuar diciéndolo como lo vengo diciendo el pajarito es la mejor carta nueva la mejor carta de la nueva expansión estuvimos jugando mucho gruel hechizos con pajarito en stream un mazo que en breve voy a traer aquí al canal el power level de esta baraja está por las nubes y sobre todo es un mazo que le hace un partido estupendo a Boros además oh wow que turno 2 débil del oponente espectacular ok tenemos una chance sobre todo robando la tierra y nada mal entonces esto significa probablemente que tengo que jugar el segundo cosechador y pasar en este partido si me gustaría esperar un rato para empezar a darle tesoros de esta forma al rival porque la verdad que tener esto preparado para que funcione como remual el próximo turno es importante una opción que tengo acá tal vez es jugar el sintetizador para buscar una tierra así tengo otra tierra para el próximo turno y usar el maná creo que no es necesario de todas formas vamos a ser así pasemos esta carta está muerta en este partido no hace nada posiblemente eventualmente la descartemos con una de las fichas de sangre pero tener esto listo para el próximo turno si el oponente tiene que jugar otra criatura está bueno pues muy posible que el mazo del rival no tenga tanto remual tampoco puede tener algún play with fire quizás alguna copia del instantáneo que hace 5 daños sí es el problema es el problema de estar jugando cartas específicas para ciertos matchups no hay otra forma de verlo entonces tengo que jugar el saqueador ahora verdad voy a tener que empezar a generar bueno si es que no morimos el próximo turno y no estoy no estoy haciendo ningún chiste porque este deck esta carta te mata en un turno así donado como estoy un turnito no es chiste el oponente me puede pegar 20 daños acá tranquilamente no me creen observen no me creen si no me creen no me creen Pajarito y alboroto demoníaco Tal vez primera y segunda mejor carta de la nueva expansión El pájaro, obvio que seguro Pero encantamiento está loco también El rival comienza, tenemos una sola tierra en la mano Además tiene pocas tierras Es una muy buena mano inicial, drop 1 Buenos drop 2 y un removal Casi que si voy a robar una tierra enderezada en los primeros dos turnos Esta mano no sería un malgip Pasa un mosquito por acá Pero creo que voy a tirarla, no vale la pena el riesgo Entonces un poco mejor Entonces un poco mejor Tenemos las tres tierras enderezadas Además que no está mal Podríamos tal vez sacar el yunque Y hacer Sibarita, Magda o Nixilis Creo que no está mal Hay algunos partidos en los cuales Esta curva puede ser un tanto débil En parte porque no tenemos ninguna forma todavía De disparar los crímenes con Magda Dicho sea de paso El cosechador obviamente es otra forma de disparar crímenes Estamos en contra de Monorred Vamos a dejar pegar A tratar tal vez de sacrificar la Sibarita Con el Obnixilis Y aparece el saqueador generoso Lo primero que jugó la fundición de Mishra Segundo turno Puede tener una montaña Igualmente podrá jugar esta tierra Simplemente para trolear O sea que no es necesario Entonces supongo que vamos a jugar el saqueador aquí El cosechador no podemos jugarlo Porque tenemos una tierra que entra girada Yo voy a decidir no atacar Más allá de que no quiero bloquear con esta criatura Pero puede llegar a incomodar algún tipo de ataque Por parte del oponente Tal vez el rival tiene un Godric en la mano Y decide no jugarlo para que no doble bloqueemos Siendo que podríamos hacerlo Entonces voy a decidir no hacer este daño Para ver si puedo Tal vez incomodar algún ataque del oponente Si el oponente me pega no voy a hacer nada Obvio Una cosa que puede pasar interesante Es que el oponente tenga furia monstruosa en la mano Por ejemplo decida gastarla para hacer más daños Algo que realmente nos viene bastante bien Siendo que estos daños el oponente los iba a hacer igual No tengo como farinar este bicho por ahora Entonces darle maná adicional al oponente no está bueno Pero en este caso vamos a hacerlo igual Recuerden que la ficha de tesoro del oponente entra girada La nuestra entra enterizada Oh wow El oponente me deja poner la ficha Y luego me mata la criatura O sea como El oponente interpreta que la ficha de tesoro Le conviene más En su poder que la nuestra Esa es la lógica Ok Ok Entonces ¿Qué tal si en lugar de jugar Omnixilis Ponemos El cosechador Para intentar matar el feldo En el próximo turno? Porque lo que tiene que Omnixilis Acá realmente No solamente gana algunas vidas Sino que La verdad es que Como que incomoda bastante bien El partido del oponente Porque el oponente tiene que decidir Si va a gastar tiempo en matar a Omnixilis O no Siendo que el Omnixilis puede ganar una buena cantidad de vidas Durante el partido La opción de jugar al cosechador Es porque al otro turno podemos usar Magda Y generar tesoros Y tratar de poner un dragón Creo que es el turno de Omnixilis Para intentar ganar la partida Ganar Por ahora estamos tratando de no morir Obviamente no de ganar Pero Guardemos ese tesoro por ahora Estamos tratando de jugarle el partido a Monorred Sin Remuval Que es algo muy difícil de hacer Pero En algunos partidos el Remuval no va a venir Aparece Omnixilis que era para jugar en contra de Soros Control Pero realmente Oh wow Y el rival también está preparado para jugar en contra de Boros Y como no Y como no Como no estarlo O intentar Estarlo Por lo menos La pregunta es ¿Qué hace acá el rival? Una secuencia algo extraña ¿No? ¿Por qué jugar el conjuro primero y después robar las cartas? No tiene ningún sentido Esto significa que el oponente no va a atacar a Omnixilis ¿Verdad? No tiene ningún sentido que desperdicie todo este golpe En Omnixilis Nos va a dejar En 10 Y no tiene tierra Es algo que realmente no me incomoda Demasiado Ha Ok Primero vamos a hacer un más uno acá Lo vamos a hacer de todas formas No tenemos otros demonios aquí Entonces Acá hay un par de alternativas Posiblemente el cosechador es obligatorio Porque tenemos que intentar matar este bicho el próximo turno Tenemos dos dichas de sangre La pregunta es si entra Magda o entra el saqueador Supongo que es el saqueador De todas formas La verdad que exponer Magda acá no tiene mucho sentido Tenemos que gastar la ficha de tesoro además Para jugar el cosechador Recemos para que el oponente no encuentre la cuarta tierra No importa que el rival signifique que tenga hechizos Me gustaría que no pueda jugar ambas criaturas Este turno Lo que sí me parece que para ganar esta partida Vamos a tener que robar algún removal Alguno de los tantos removals que tenemos en el deck Sin interacción va a ser muy difícil ganar ¿Será que el oponente decide jugar el segundo Quebrantacodigos O decide jugar un rayo de la mano? Dado este escenario me parece que prefiero que juegue los dos bichos Y me deje el cosechador en la mesa para poder matar el feldo Ninguno de los dos me parece un gran escenario Pero Ok Qué extraña jugada Entonces decide ir por este bicho en lugar del removal Y va a matar el Omnixilis además Qué interesante Porque al final del día tal vez Digamos ¿Puedo bloquear el quebrantacodigos entonces? Para no solamente tradiar esto con un bicho Si no Vamos a salvar estas vidas El plan original era matar el feldo Con el cosechador Y además pongo una ficha de tesoro Que no es poca cosa Ok Está bien Vamos a sacarnos de encima a la criatura más peligrosa Esto no está mal El tema es que esta carta tenía que aparecer el turno anterior Porque uno de los problemas que hay con Magda Es que Magda dispara solamente una vez por turno Que es un problema Ahora También podríamos tratar de mantener el blocker Ahora que robamos otro removal En lugar de gastar el cosechador para matar el bicho del oponente Lo dejo para bloquear Entonces hacemos Magda Y sacrificamos un artefacto Para matar el feldo Obviamente que lo otro que puedo hacer Es en lugar de bloquear Sacrificar esto ahora Imagino que el oponente me va a pegar De todas formas No vamos a llegar a guardarlo Para poner otra ficha de tesoro después ¿Verdad? No El tema es que va a quedar Magda sola contra el mundo Veamos Siete vidas Significa que probablemente no vamos a perder este turno Por lo menos No está claro si Magda va a sobrevivir tampoco Ok Pero ese es el turno completo del rival Realmente No sé cuán grave es Siento que robamos Sokensan Tal vez en lugar de pegar con la fumarola Creo que voy a pasar Con un poco de suerte De poder embullear la tierra del oponente Si es que pega El tema es que de esta posición ¿Cuál es el mejor robo? Tenemos cuatro sintetizadores Uff Qué mala señal El oponente pasa acá Debe tener Un lightning strike Y un play with fire En la mano Alguna cosa así Para que no ataque En realidad no Porque todavía podemos bloquear Está bien Entonces por el momento Creo que voy bajando las criaturas Cuando robe una tierra Que no haga absolutamente nada Ahí la voy a ciclear Con la Ficha de sangre El oponente Fíjense que ya jugó Dos lightning strikes Y puede ser que no esté jugando Tanto daño directo Porque está jugando Muchos rayos Ya ha jugado muchas cartas Que no son criaturas Que no son daño directo Entonces puede ser Que no tenga daño En la mano realmente Otra furia monstruosa Tal vez No Segunda copia De poner fin al festejo El mejor robo Para nosotros En esta posición Es creo Los sintetizadores Los artefactos Que roban carta Ahora si el oponente Pega acá Voy a tratar De bloquear No me pega El oponente Tremendo ¿no? Porque si me pega Me fuerza a gastar Una ficha de tesoro Para bloquear Y si Vamos a jugarla Con el riesgo De que se muera No tengo forma De poner el tercer tesoro Lamentablemente Tal vez podría esperar Tal vez podría guardarla Y esperar A encontrar alguna forma De poder hacer objetivo A una criatura Del rival Para intentar jugarla Y poner El tercer tesoro Automáticamente Y puedo pasar Para bloquear Con la tierra Necesito que el oponente Robie alguna tierra Además aquí Por favor Me viene bárbaro Mala señal Tiene otra copia De furia monstruosa En la mano El rival Pero No podemos hacer nada Al respecto Lamentablemente Esto me va a dejar En una vida Aquí Guau ¿Cuántos rayos? ¿Cuántos rayos Está jugando el oponente? Tremendo Bueno Hay que robar Un removal Magda Puede ser Montaña Montaña No sirve Mirrex Tampoco Voy a bajar De todas maneras Necesito que el oponente Robe una tierra Este turno Y una tierra El próximo turno Creo realmente Que hemos robado Muy por debajo Debajo de la media En este game Fíjense que no No encontramos Ninguno de los cuatro Sintetizadores Que roban carta Y ninguno de los Ambils El Ambil Es una carta Fundamental En este partido Ganando una vida Por turno Y no hemos encontrado Ninguna de las ocho Ocho copias De esas cartas Ok No fue un mal partido De todas maneras Pero me parece Que se puede robar Mucho mejor acá Muy bien No solamente Muy buenas partidas Un récord Super positivo Con el deck Todas las partidas Que jugué Salieron en el video Se notó Que el mazo Tiene muy buenas Sinergias Que realmente Todos los artefactos Funcionan muy bien Entre sí No es el mazo Más rápido Del mundo No logramos En ningún momento Hacer la curva Óptima De la que hablé Al principio Pero me parece Que es algo Que siempre Le ha pasado A los ragdos De artefactos Sacrifice Son un poco Más resilientes Pero son un poco Más lentos Para ganar También sucedió Que en algunos partidos Pagué un precio Medio alto Por estar jugando Cartas De Cyborg Como les decimos Tener el poner Final festejo Por las dudas El Omnixilis Por las dudas En partidos Por ahí Donde no son ideales Y podrían haber sido Otra cosa En un partido Contra el Gruul Por ejemplo Si esto hubiera sido Un removal instantáneo Tal vez tengo Alguna chance De ganar Pero en un formato Tan extremo Como el que estamos Ahora Donde de repente Algunos partidos Que son prácticamente Injugables Sin algunas cartas Específicas Me parece que es un precio Que hay que pagar Y aceptar Que a veces Esta carta La voy a tener en la mano Y no hace exactamente Lo que quiero que haga Porque el deck En sí Realmente me dejó De todas maneras Muy conforme Creo que el extrusor Estuvo muy bueno Creo que estos bichos Fueron bárbaros Magda Es una amenaza Real Así que Déjenme dicho En los comentarios Que les pareció Si es un mazo Que se animarían A jugar Si han probado Una variante De esto ya En sus propias cuentas Y si no Cuéntenme Por qué cartas Han empezado a jugar Seguramente la mayoría Por las cartas Más poderosas El pajarito El favorito Obviamente Espero Que sea el favorito De todos Porque es La mejor inversión De comodines Que pueden hacer Ese pajarraco Está absolutamente Loco De la cabeza Hay que jugarlo Un montón Y ya estaremos Jugando un montón De decks Con él también Que tengo preparados De muchas combinaciones Distintas Como siempre Gracias por llegar Al final del video Les mando un abrazo Enorme A todos Nos vemos La próxima Gracias por ver el video Gracias.